A ver... Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Más alto, a ver... Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y en un sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños...